Expresar, manifestar con palabras o por medio de otros signos exteriores lo que se piensa o se siente. El lenguaje verbal permite la autorrealización y eso se traduce en bienestar. Cuando una persona se expresa correctamente, los que están alrededor, aquellos que escuchan, pueden ser captados con mayor facilidad. Por lo tanto, es mucho más fácil influir en ellos. Y hablando de influir, neurona, ¿te acuerdas cómo se llama esa función del lenguaje que pretende incidir en la decisión de un receptor? La función apelativa, profesora. Así es, la función apelativa. Esta función utiliza una serie de recursos lingüísticos para apelar a esa decisión del receptor. Vamos a leer un texto ahora para conocer cuáles son esos recursos lingüísticos. Bahía de las Águilas ¿Y tú? ¿Conoces Bahía de las Águilas? Con sus aguas cristalinas de color turquesa y sin hoteles, tiendas o restaurantes, esta playa de 8 kilómetros de color blanco es un diamante. Reconocida como la playa más hermosa de República Dominicana, protegida como parte del Parque Nacional Jaragua, Bahía de las Águilas está rodeada de un impresionante paisaje cárstico. Se puede llegar a la playa en un vehículo todoterreno o en un bote desde las costas del Cabo Rojo. Al visitarla, lleva mucha protección solar, ya que este pedazo de paraíso carece de sombra. Vive la experiencia. Muy interesante. ¿A qué se refieren esos colores en el texto, profesora? Ah, bueno. Tú también haces preguntas muy interesantes. Esos colores que están en el texto obedecen a que son los recursos lingüísticos que están ahí los que vamos a trabajar en el día de hoy. Por ejemplo, en el primer caso, aparece sombreada una palabra, tú. Este primer recurso que vamos a ver se llama vocativo. Un vocativo es una palabra o palabras que sirven para llamar la atención del receptor de una manera explícita. Generalmente, los vocativos, para ser los vocativos, se utilizan el nombre de esa persona, pero también pueden usarse pronombres, otros títulos o algún otro nombre común. Y tú. Si notas en el texto, tú, ese pronombre personal, está separado por una coma. O sea, que los vocativos están separados por ese signo ortográfico que indica una pausa. Esa coma, o más bien, el uso de esa coma, se llama coma vocativa. ¿Cuáles son los usos del vocativo? Bueno, podemos ver. El vocativo puede ser usado para llamar la atención del receptor e iniciar una conversación. Por ejemplo, en la oración, ¿qué decías, Pedro? Si notas, ¿qué decías? Está separado por una coma, dando a entender que me estoy refiriendo directamente o explícitamente a Pedro. Otro ejemplo. Ian. Las clases por la televisión ya van a empezar. Estoy tratando de llamar la atención a Ian. Siempre el vocativo va a estar separado por una coma. Por pequeño que sea el enunciado, siempre debe ir entre comas. Bienvenido, Francisco. Ese bienvenido, ese Francisco van a estar separados por una coma. Grábate esto. Siempre deben estar separados por comas. Otro uso que puede tener o que tiene el vocativo es pedir algo. Imagínate que estás en una heladería y de repente quieres un helado de vainilla. Te acercas al heladero y le dices, heladero, uno de vainilla. Sin decir quiero uno de vainilla, inmediatamente le pediste un helado de vainilla. Esa coma entre heladero y uno de vainilla ha indicado que hay un vocativo. Estás llamando la atención del heladero y le has dicho lo que estás pidiendo. Pero también puede expresarse para pedir otras cosas. Para pedir a tu papá, por ejemplo, papi, ¿me das permiso para hacer una llamada a mi amigo? Estás llamando la atención, estás iniciando una conversación con tu padre. Otro ejemplo puede ser, utilizas el vocativo para dar las gracias. Te brindaron el helado. Gracias, señorita. Una coma separó. Gracias de señorita. Esos son algunos de los usos del vocativo. En la oralidad, muy importante, en la oralidad no vemos una coma. Pero sí podemos ver una pausa, podemos ver una curva melódica o curva de entonación. Muy importante que cuando vayamos a expresar, lo hagamos con la entonación correcta. Así el que está escuchando podrá darse cuenta cuál es nuestra intención. Otro uso, o más bien, otro recurso lingüístico de esa función apelativa es el modo imperativo. ¿Qué es un modo imperativo? Primero, un modo es una categoría gramatical que expresa la relación o la actitud del hablante con respecto a la acción desarrollada por el verbo. De manera que, un modo imperativo es aquel modo que expresa orden, mandato, ruego o petición. Comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor, quien transmite el mensaje, y un receptor, el que recibe el mensaje. La palabra comunicación deriva del latín comunicatio, que significa compartir, participar en algo o poner en común. Por eso, el término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad. Permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos, y sean capaces de organizarse. Hablando de comunicación, este es un acto muy importante y que constantemente los seres humanos estamos practicando. El ser humano es un ser social, por tanto, necesita interactuar, comunicarse con otros. No me imagino, yo sé que ustedes tampoco se imaginan un mundo donde las personas no puedan compartir sus ideas y recibir algún tipo de respuesta, sobre todo en esta sociedad que vivimos, que ha sido bautizada como la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información. La comunicación es ese proceso donde interactúan dos o más individuos con el objetivo de transmitir un mensaje. Y cuando hablamos de objetivo, indica que la comunicación es intencional. Sin embargo, los seres humanos siempre estamos comunicando, a veces sin darnos cuenta. Siempre hay algo que decir. La comunicación nos permite expresar esas ideas, esos sentimientos, esos pareceres que tenemos con respecto a algún tema. Tomás Carlay dijo en algún momento que el silencio es más elocuente que las palabras, porque aún cuando estamos en silencio estamos comunicando. Por ahí podemos decir, hay tiempo para todo, hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar, pero sea una cosa o sea otra, estamos comunicando. Eso no podemos perderlo de vista. Y en todo acto comunicativo, interfiere en una serie de factores o elementos que vamos a ver a continuación. Disculpe, profesora. Antes de continuar la clase, tengo una inquietud. A ver, claro. Me gustaría contactarme con el equipo de ingenieros que me crearon, para que por favor aumente mi capacidad de memoria. Muy bien. Y entonces lo único que tienes que hacer ahí, neurona, es, entiendo yo, comunicarte con ellos. Pero para hacerlo, necesitas un emisor, que en ese caso eres tú, porque eres la que tiene la intención de contactarlos para transmitirle algo. Eso que le quieres transmitir se llama mensaje. Además de ese mensaje, necesitarás un código. Ese código es el conjunto de signos que tanto el emisor como el receptor, o sea, tú y esos ingenieros que te crearon, tienen que conocer. En el caso de ustedes, me imagino que estamos hablando de un lenguaje de programación, pero lo vamos a hacer sobre la base de un idioma, ya sea español, como hablas tú, o el inglés, que ellos pueden estar hablándolo también. Después del código, vas a necesitar el canal. El canal es el soporte físico por donde se va a transmitir o va a circular ese mensaje. En este caso puede ser el correo electrónico, alguna red social. Tú tienes Instagram. No, profesora, aún no. ¿Tienes Facebook? Todavía no, profesora. Bueno, entonces puedes usar la red social que más te convenga. Y si no quieres usar ninguna red social, pues escribe una carta. Y si no quieres escribir una carta, pudieras hacerle una visita a esos ingenieros. De manera, ¿estás satisfecha o puedo continuar con la clase? Puede continuar, profesora. En lo que neurona piensa, cómo va a transmitirle ese mensaje a los ingenieros, voy a continuar presentando los elementos de la comunicación. Mencionábamos que en todo acto comunicativo intervienen unos elementos. El emisor, que es quien tiene la intención de comunicar el mensaje. El receptor, que es la persona que va a recibir ese mensaje para dar una respuesta. El código, que es el sistema de signos que debe conocer tanto el emisor como el receptor. El código puede ser el lenguaje simbólico, tiene que conocerlo el uno y el otro. El idioma que estamos conversando, nuestra lengua, tiene que conocer esa lengua, el emisor y el receptor. El canal, que es el medio físico por donde se va a difundir este mensaje. Ese canal, como le decía a neurona, puede ser una carta, puede ser en este tiempo redes sociales, puede ser el teléfono, la televisión, la radio, entre otros. Además, otro elemento importante en la comunicación es el referente. ¿A qué se refiere con el referente? Se refiere a la realidad sobre la cual va a tratar ese mensaje. Otro elemento es la situación comunicativa, que también es conocida como contexto. Esta reúne todas las circunstancias que van a rodear a ese proceso comunicativo, que influye tanto en el emisor como en el receptor. Circunstancias temporales, espaciales, contextuales, psicológicas, en fin. Esas circunstancias van a repercutir en la respuesta que va a dar ese receptor. Y cuando este retorno suceda, entonces el circuito de la comunicación, pues, podrá ir cerrándose y cambian los roles. Cuando el receptor va a dar la respuesta, entonces se convierte en emisor y empieza el ciclo nuevamente. Voy a proponerles una situación como ejemplo para que analicemos los elementos de la comunicación. En la situación, Priscila le dice a su hija Zoe, ordena tu habitación. El emisor, aquí es Priscila, la madre. El receptor, Zoe, la hija. El mensaje, ahí está claro, ordena tu habitación. El código es el idioma español, la lengua española. El canal es la voz porque es comunicación oral. La situación comunicativa que se está dando allí. La madre está enfadada, posiblemente es sábado, y Zoe tiene tremendo reguero. Vamos a pasar ahora a ver los tipos de comunicación. La comunicación puede ser oral y escrita, que es la comunicación verbal. Pero también, como decíamos al principio, la comunicación puede ser gestual, con posturas, con movimientos. Esta es la comunicación no verbal. Confiabilidad es la creencia, seguridad o esperanza que se deposita en una persona, sin más seguridad que la buena fe. Confiabilidad. Cuando tú pronuncias confiabilidad, ¿dónde sientes que hay una mayor entonación? ¿Dónde está, dónde escuchas que haces esa mayor fuerza? Justo en la última sílaba. Muy bien. En la última sílaba, decíamos que si la palabra tiene la fuerza o la sílaba tónica en la última, como en el caso de confiabilidad, es aguda. Pero, ¿por qué confiabilidad no se acentúa? Cuando hablo de acentuar, en este caso me estoy refiriendo a marcarle la tilde, esa rayita que se coloca sobre la vocal tónica de la palabra. Ahora, si la palabra termina, vuelvo y digo, si la palabra tiene su fuerza en la última sílaba y termina en n, s o vocal, se le va a marcar la tilde. En el caso de confiabilidad neurona, no se le marca porque termina en una consonante distinta. Bien, otro caso que quiero que veas, de lo que hablábamos también en la clase anterior, es cuando convergen en una misma sílaba dos vocales. Una fuerte y una débil, o una cerrada y una abierta. Recordemos, las vocales abiertas son a, e, o, y las cerradas y u. Cuando en un caso, como en este que tenemos acá, convergen, están unidas una fuerte y una débil, o una cerrada y una abierta, una abierta y una cerrada, hay un... Tongo, profesora. Muy bien. Recuerden que antes de entrar en el texto, debemos hacer un ejercicio exploratorio. Haciendo un recorrido visual sobre toda la estructura, para ver qué información podemos recabar, deteniéndonos en el título, subtítulos, imágenes, si las hay, y alguna palabra desconocida. En este texto que tenemos frente a nosotros, vemos que no tiene subtítulo. Pudiéramos deducir o inferir que por el título y por no tener subtítulo, va a hablar o va a desarrollar una idea única. Vemos también algunas palabras que han sido acortadas. Vamos a investigar, antes de profundizar en el texto, a qué se refieren estas palabras. UNICEF OMS Unicet, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, que provee ayuda humanitaria y para el desarrollo a niños y mujeres en países subdesarrollados. La Organización Mundial de la Salud, OMS, es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas, especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en materia de salud. Ahora sí podemos entrar al contenido del texto. Enfermedad por Coronavirus 2019-COVID-19 Todo lo que debes saber sobre el virus para protegerte a ti y a tu familia. Todo el mundo habla de la enfermedad por Coronavirus 2019-COVID-19. Y allá donde mires, hay una información sobre el virus y cómo protegerte. Conocer los datos es fundamental para estar preparado y protegerte a ti mismo y a tus seres queridos. Tristemente, una parte de la información que hay disponible es falsa. Durante una crisis de salud, la desinformación contribuye a que la gente no se proteja y se haga vulnerable a la enfermedad. Además, propaga el miedo y la estigmación. Asegúrate de obtener información de fuentes verificadas como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, OMS. UNICEF está trabajando a contrarreloj con expertos en salud de todo el mundo para proporcionar información rigurosa. La información de la que puedes fiarte es la que se basa en las pruebas científicas más recientes. Seguiremos compartiendo las últimas noticias, artículos de referencia para padres y profesores y recursos para los medios de comunicación tan pronto como haya información nueva disponible. Así que, permanece atento para estar informado de las mejores formas de protegerte a ti mismo y a tu familia. Ayúdanos a luchar contra la desinformación sobre el COVID-19. Comparte esta información con tu familia, tus amigos y tus colegas para conseguir que todo el mundo conozca todos los datos relativos al COVID-19 y puedan proteger su salud.